Paparazzi arremetió contra Piqué y reveló sus peores defectos. El tema de la separación de lo que fue una de las parejas más populares del mundo, conformada por el exfutbolista catalán Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira, sigue siendo objeto de atención y especulaciones debido a las numerosas incógnitas que rodean los acontecimientos. A mediados del año pasado, en el 2022, comenzaron a surgir revelaciones sobre el fin del romance entre ambos debido a una infidelidad. La noticia generó un gran revuelo, considerando que la pareja había estado junta durante más de 10 años. En la actualidad, no es un secreto para nadie que Shakira y Piqué se separaron debido a que él inició una relación con una joven estudiante de relaciones públicas llamada Clara Chía, quien trabaja en la empresa propiedad del exjugador del Barcelona. En medio de la vorágine de especulaciones, varios paparazzi españoles se han embarcado en una exhaustiva investigación para descubrir más sobre la conducta del exfutbolista. Uno de los nombres más destacados en esta tarea es Jordi Martín, quien ha seguido de cerca los pasos de Shakira y Piqué, con el objetivo de revelar nuevos detalles y arrojarlo sobre la situación. Recientemente, en una reveladora entrevista para The Red Phone, conducida por Jorge Viera, Jordi Martín decidió abrirse y compartir sus impresiones sobre Gerard Piqué. Las declaraciones que realizó durante la entrevista se volvieron virales, incendiando las redes sociales y generando un intenso debate. En esta reveladora entrevista, Martín no escatimó en palabras fuertes y contundentes al calificar a Piqué como infiel, racista, clasista y xenófobo. Estas acusaciones han sacudido a los seguidores del exfutbolista y han generado una gran polémica en torno a su personalidad y carácter. El periodista Jordi Martín ha desempeñado un papel fundamental al exponer una gran cantidad de información relacionada con la separación, la relación y el dolor experimentado por Shakira y Piqué. Siguiendo cada paso con dedicación incansable, el reportero ha establecido una estrecha conexión con la familia de la cantante colombiana, convirtiéndose en el medio a través del cual Tonino busca conocer más detalles sobre las aventuras del futbolista. En una reveladora anécdota compartida por Jordi Martín durante su entrevista con The Red Phone, el periodista relató un encuentro personal con Tonino, hermano de Shakira. Según Martín, Tonino se acercó a él y le planteó una pregunta directa y contundente, vente a casa que quiero hablar contigo. ¿Cuántas infidelidades ha sufrido mi hermana? Sorprendido por la franqueza de la pregunta, Martín respondió con incredulidad, Tony, ¿en serio me haces esta pregunta? Jordi afirmó haber presenciado de cerca las acciones de Piqué durante aproximadamente 13 años en Barcelona. Según su descripción, la ciudad es compacta y uno se entera de todo. Martín también compartió detalles preocupantes sobre los comentarios despectivos que el futbolista realizaba junto a Shakira. Posteriormente, el paparazzi hizo referencia a un comentario relacionado con las mujeres sudamericanas, lo cual llevó a Jorge Viera a preguntarle, ¿tú crees que Piqué es racista? Sin titubear, Jordi Martín respondió, Piqué es racista, es clasista, es xenófobo. Sé que ha tenido comentarios muy feos con ella, lo sé porque me lo ha dicho gente cercana. Finalmente, Martín concluyó sus revelaciones con una pregunta contundente, ¿tus hijos no llevan raíces latinoamericanas? La relación cercana de Jordi Martín con la familia de Shakira no solo subraya su papel como periodista comprometido, sino también la confianza que ha logrado establecer a lo largo del tiempo. Su acceso a información privilegiada y su capacidad para desentrañar detalles ocultos han convertido a Martín en una figura influyente en la narrativa que rodea la separación entre la colombiana y el catalán.